¿Sabes qué puedes deducir? Puedes deducir los intereses reales efectivamente pagados en el año por los créditos hipotecarios que fueron destinados a la adquisición de tu casa habitación, contratada con instituciones del sistema financiero, FOBISTE o Infonavit. Para que puedas usar la deducción en tu próxima declaración anual y reducir el pago de impuestos o solicitar una devolución, es necesario que el crédito no exceda a 750 mil unidades de inversión. Las instituciones que perciban ingresos por este tipo de intereses debieron proporcionarte a más tardar el 15 de febrero una constancia que muestre el monto del interés que realmente pagaste. Más información consulta el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renda.